¡Mierda! ¡Te toca pagar! El tarro de los tacos es tu dinero para la universidad. Alégrate de que diga tacos. Pues si tú los dices, nosotros también podemos. Te dejo solamente un minuto para que digas tacos. Huevos peludos. Voy a estar fuera un tiempo. Necesito que cuides de Google. Son demasiadas malas noticias de golpe. ¿Qué hay de mi sueño? ¿Es que Dios no quiere que busque mi felicidad? ¡No! Pues vale. Noah, es nuestro padre. Tienes que ayudarme. No, no quiero. ¿Qué pasa? Esto. ¡Qué coño! ¿La has dejado raparse? ¡Qué ja! Yo estaba jugando a los videojuegos con el otro. ¡Tucker! Ese. Buen chaval. Puedes elegir la que tú quieras. Pero tiene que ser única e increíble. Como tú. Tus hijos recordarán esto el resto de sus vidas. Les marcará en su madurez. Los dos hemos querido siempre hacer algo grande. Y ahora por fin podemos hacer algo que realmente exige valor. Bienvenidos a Aston Martin. Lo más importante es cómo suena al arrancar pisando a fondo el pedal. Pero no le vamos a pesar a fondo, ¿verdad? Claro que no. Gracias. Me da miedo. Ya lo sé, pero salta. Yo estoy aquí. De niños, mi hermano y yo jugábamos a que éramos seres y a que salvábamos el mundo. Pero quizás solo seamos gente normal. Gente a la que salvar.